Merecido Homenaje a Lucha Villa A la señora Lucha Villa Su llegada a la plaza de fundadores causó gran emoción entre los potosinos Lucha Villa con una gran trayectoria destacada cantante en el género ranchero Además reconocida actriz Hoy se reconoce este talento, este legado musical El haber llevado a la canción ranchera a su máximo nivel Y trascender más allá de nuestras fronteras Dicho homenaje estuvo a cargo de Goyito Cruz Miguel y Alejandro Pérez Mesa y Mariachi Gamamil Hicieron que los asistentes disfrutaran de esta gran velada aquí en plaza de fundadores Siendo la vida maravilla Llena de sueños y de bellas cosas Para qué, para qué, para qué, para qué llorar Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir Perder el tiempo y por si no hay que quemecir Si solamente una vez se vive Tú no me vas a unir El fulagón mi madre no me vas a unir Crees que soy yo darte No me vas a unir Te apuesto lo que quieras Estamos muy emocionados de ser parte de este homenaje Porque es una persona y un artista de una calidad impresionante Es de las cantantes mexicanas de música vernácula Más grandes que han existido Entonces imagínate, tenemos una gran responsabilidad Pero también para nosotros es un gran placer Sabemos que ella los ha apoyado muchísimo ¿Qué significa para ustedes? Pues ahora sí que responderles de esta manera Pues como lo dice mi hermano La verdad es que sentimos una responsabilidad muy grande Pues primero ante nuestra casa San Luis Potosí Y claro, con nuestra madrina Lucha Villa Estamos muy contentos de poder hacer este homenaje Que ella es muy muy merecido Y entonces pues estamos sobre todo emocionados Y ojalá a todos les guste ¿Ustedes en algún momento imaginaron que iban a inaugurar este festival de San Luis? Pues fíjate que no O sea, nos cayó así muy de sorpresa O sea, nos hicieron la invitación Y pues es un homenaje Sobre todo, mira, pues el homenaje es algo muy grande Pero también el festival lleva muchos años Este, pues es de todo el estado Es una gran responsabilidad como ya lo había dicho Y pues estamos muy emocionados No nos imaginábamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tuvimos el orgullo y el tiempo de acompañarla en sus mejores tiempos y qué grato que nos hayan invitado para este gran homenaje que le brinda San Luis Potosí a la chihuahuense doña Lucha Villa. Música Ella es una gran intérprete, fue prácticamente la gente que le cantó mucho a Juan Gabriel, a don José Alfredo Jiménez, entonces es bajo ese repertorio, temas de José Alfredo Jiménez que fueron éxitos de ella, tanto de palenques, de presentaciones, de cine, de películas, todo eso. Y de Juan Gabriel fue de lo más último que hizo ella, como no discutábamos ese tipo de temas que venimos con mucho cariño a tocar. Música 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 Amigos de Plano Informativo fue así como se realizó este merecido homenaje a la señora Lucha Villa en el décimo quinceavo festival de San Luis Potosí. Yo soy Brenda Verónica, les invito a que visiten nuestra página de internet www.planoinformativo.com a que naveguen por nuestras diferentes redes sociales y a que se suscriban a este, nuestro canal de YouTube. Música Música